Ya los conozco, güey. Ah, mira, el pajarito, güey, el pajarito, el pajarito, el pajarito, güey. Grabando la naturaleza. Aquí observamos un pequeño pájaro en su pleno hábitat natural. Está a punto... Está a punto de hacer nada. Acaba de hacer un sonido raro. Ah, verga. No sabía que si le dabas doble tap te cambiaba la cámara. Como cuando pones la cámara frontal. ¿Qué pedo? ¿Me escuchan? Nada, vine aquí al laguito un ratito a caminar y... Pues no sé, me encanta la ciudad. Y dice, pues estaría mal que las muestran un ratillo para que vieran qué pedo. Y si está un poco destabilizada la cámara es porque la traigo en la mano. O sea, es mi teléfono, pues. Ay, miren esta hermosura de ciudad, güey. O sea, nunca las he traído, creo que para acá, para el lago, creo. Nunca. Y pues ahorita era buen día. ¿Por qué no? Cuidado para que se despierten. Les va a tocar un poquito de sol. Ojo con el sol. Es hermoso de aquí. Esta es la playa de la avenida norte. Está chido porque pues aquí hacen todo lo de voleibol y ese pedo. Se junta un chingo de gente. Viene gente aquí a correr, a caminar, a ver. Trae lo que tú quieras. A mí me fue a cortar el pelo, miren. Me fue a cortar el pelillo. Pinche feo. Pues aquí ya se acaban lo que vienen siendo las canchitas de boli. Y pues aquí ya se termina lo que viene siendo esta avenida, la avenida norte. Se termina, por así decirlo, pues. Se termina por la playa. Y aquí es calle y después más para allá está la otra playa, que es la de Oak Park. Que es otra playa. No Oak Park, Oak Street, algo. Allá, miren, ahí está un barco, güey. No sé si llega, pero ahí está un barco aterrizado. El barco andaba volando, güey. Y aterrizó ahí. Aquí es normal, miren, ahí está mi sombra. ¿Ya vieron mi sombra? Eso yo. Así estoy de alto. Allá creo que nunca he cruzado ese puente. Lo vamos a cruzar ahorita a ver qué tal. ¿Para dónde me lleva? Nunca he visto para dónde me lleva. Igual nos lleva a la verga, pero chanclas o tenis. Aquí son chanclas. Mira. Chanclitas gamer. Llévanos al agua. ¿Quieren ir al agua? Pues X el agua, güey, el chile. Pero a ver, es que está bien fría, güey. Aquí va la arena. La verga. Ahora como el lucito comunica, aquí es el efecto ese, ¿no? El efecto rápido del lucito comunica. Donde salen las puras patitas así. Ay, qué rica playa, güey. Qué rica el agüita, güey. A ver, a ver si no está bien puta fría, güey. Ay, hijo de su puta madre, está fría, cabrón. No mames. Está fría esa madre, güey. Ay, vete a la verga. No mames, cabrón. Hijo de su puta madre, güey. Agarre la ballena que se acaba de salir del agua. Mariconchín, en su madre, güey. Está fría esa madre, güey. Se liberó, güey. Le hice mamar, güey. Ah, no, pues nomás andaba caminando por acá. Y se me ocurrió prenderlo para que lo vieran, güey. Está muy bonito para acá, güey. Vamos a subirnos a este puente que nunca me he subido, güey. 20 años en Chicago, güey. Y nunca me he subido a este puto puente. 20 puntos años. Puntos, puntos. ¿Qué puedo con el tubo aquí, güey? Ay, no mames, güey. Qué chido, güey. Güey, miren eso, güey. Qué puto hermoso, cabrón. Y luego, para acá está el sol. Si algún día alguien les ofrece venirse a Chicago, güey, no lo duden, güey. Es una puta hermosura de ciudad, güey. La verdad, güey. Al Chile. Ay, qué hermoso, güey. Qué chido, güey. Miren para acá, güey. Me estoy apoyando contra la reja. ¿Te imaginas que se caiga esta madre, güey? Con todo y pinche panzota. Nunca me había subido a este puente, güey. Jamás había visto lo que me había perdido, güey. O sea, darte cuenta que vivo aquí ya casi 20 años, güey. Y cada vez que vengo para acá, para el centro y así a la ciudad, güey, siempre descubro algo chingón. Así como que una vista diferente, un lugar diferente. O sea, aquí ya estamos al otro lado del lago. Y aquí, pues, es para ir hacia el carro. No, ahorita vamos para allá. Mira, hay una cancha de fútbol ahí. Vamos a dar el fútbol. Qué hermoso atardecer, eh. Salgan de vez en cuando, gente, neta. Aunque sea su pinche parquecito ahí, güey. Salgan de vez en cuando y caminen, lo que sea, güey. Sirven chingo. No necesariamente por ejercicio, ni por salud, ni la madre. No, güey. Es lindo ver todo lo que hay alrededor, güey. De lo que te pierdes por andar encerrado a veces, güey. Jugando videojuegos. Bueno, pero no se los olvide que al rato a las 9 y media tienen que estar en su casa para ver mi directo, ¿vale? Ok, así que ahí sí les pido que estén dentro de su casa. O sea, sí salgan, pero salgan antes de las 9 y media, no mames. Voy a jugar con las morras, güey. Qué güey, que les quito la pelota, ¿no? De que, güey, voy a ganar, putos. Me vale larga. Me preguntan si es una liga como de gente grande también, porque este vato tiene como 40 al hijo de esta puta madre. Y es el portero. Me van a patear a mí. Ah, no se pasen de verga, güey. Una cosa es una broma, ¿eh? Y otra cosa ya es un ataque personal. Güey, no mames, güey. Es caca de caballo, güey. Es caca de caballo, güey. Mira. Me encontré el canal de pan. Las Boronas. Eh, aquí hay un zoológico gratis, güey. A ver si los llevo pronto, va. No, bien, aquí estoy al lado del zoológico, pero me da, güey, va a entrar. Ya de una vez, dice. Nah, güey, ya fui a visitar a mi mamá el otro día. Vé, no te mamás andes, compa. Luego, güey, la guardan antes de las 8, güey. Luego, güey, qué y tal, y se equivocan. Me dicen, ah, güey, el elefante se salió, güey. Me meten a mí, güey, ya me quedó, güey. Se escapó un panda, la verga. Se nos escapó el guerrero dragón. Por eso no quiero dejar esta ciudad, güey. Me encanta, güey. Por eso me he aferrado tanto a esta puta ciudad, güey. O sea, literal, cuando me van a salir así a pensar o lo que sea, güey. Vengo pa' acá, güey, pa' la ciudad, güey. Y no saben qué tanto te despeja la mente este pedo, güey. Ah, o sea, dicen teológico. Miren, aquí son nosotros. Aquí me dicen que hay buen loot, güey. Si caes aquí, usualmente te consigues una buena escopeta o una scar, dependiendo. Y ahí viene la policía, güey. Cállense, güey. No le digan que somos ilegales, güey. Espérate. Está chingón aquí. Está muy chingón. Let's go. A ver, güey. No se dieron cuenta que era ilegal, güey. No me dieron el nopal, güey. Cállense, a ver, güey. Córrele, güey. Córrele, córrele. Miren, güey. Es como una lagunita aquí. Ya los conozco, güey. Ah, mira el pajarito, güey. El pajarito, el pajarito, el pajarito, güey. Grabando la naturaleza. Aquí observamos un pequeño pájaro en su pleno hábitat natural. Está a punto. Está a punto de hacer nada. Acaba de hacer un sonido raro. Ah, verga. No sabía que si le dabas doble tap te cambiaba la cámara. Como cuando pones la cámara frontal. Pensé que sea Zoom, güey, pero no se puede. Si haces doble clic, te cambia la cámara, miren. Pero ahora hazle, pues, meco. Ahora no me deja hacerla. Ahora no me deja hacerla. Qué mamada. Nos metemos aquí, güey. Espérense. La verga, güey. Aquí sí nos van a violar a la verga, güey. Mira, acá solamente hacen bodas, güey. Más bien, ahí está una boda ahorita. Están casando. Lo vamos y lo interrumpimos. Ah, no. Creo que la morra está embarazada, güey. Mira, les voy a contar la historia, güey. El vato de azul, güey. El vato de azul, güey. Y la violó, güey. Y la morra, pues, ya está embarazada, güey. Y ahora los señores la están forzando a casarse de a huevo. No, ni pedo. Es cargo de tus mamadas. Llego yo y les digo, me opongo. Yo me opongo. Ahí solamente en ese lugarcito hacen bodas, güey. Porque, pues, ahí agarras buenas fotos de la ciudad, miren. Aquí está el zoológico, miren. Pero creo que ya está cerrado ahorita, igual. Ahí está adentro. Este zoológico es gratis, por cierto. Ah, pues, nada, compas. Eso era lo que les quería enseñar. Unos 30 minutos de vlog. Espero les haya gustado aquí el caminillo. Y, pues, bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, no se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido así. Y, pues, bueno, chicos. Como les dije en mi canal principal. Hoy estamos en vivo por Twitch 24 horas. Twitch.tv barra el dead. Estaremos viendo de todo. Ya sean clips, ya sean memes. Estaremos jugando muchísimos juegos. Nos la estamos pasando muy, muy bien por acá. Así que pasense twitch.tv barra el dead. Nos vemos y bye, bye.